¿Deberían hacer en alguna ampliación o en alguna actualización la posibilidad de hacer clanes con otro juego? Estaría chulo, poder hacer clanes en el Palo de 36. O unirse a las facciones, de verdad, no hacerte colega de ellas, sino hacerte de la luna del acero, o de los colonos, o de los saqueadores, por ejemplo. Iniciado, feliz que te lo hiciste aquí, señor. Esa área es una persona que me gusta, ¿no? No debería mencionar. Pongo en castellano, hombre. Tenemos derecho. Lo mismo no hablo antes. Este va a ser el directo de me quejo de Peter. Me quejo de tu buf. Me quejo de que lo has doblado. Todas las nuevas misiones. Y me quejo de que tus heridos últimamente petardean mucho. Bien. Venga. Vamos allá. Si, chicos. Comprime la palla de Спасибо. Esperamos. Vamos a tener dificultad. a la flecha esta es para abrir? si noto de la guardia bla 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 vale me quedo de otro lado que llevas? que arma llevas tu? a un robador el carajo pretende tu hacer algo aquí? me quedo muy bien hola bueno, hola el lugar que buscamos es más en la localidad hay un truco para entrar en dame un rato de un caballo antes de que la abierta vamos a ver 30 días pasan de septiembre los dos es de verdad? y Theola es un poco más adelante por favor, después de ti de un caballo pero no creo que nos estamos no me lo puedo culpar lo sé que soy un real mirador donde estoy? le pego dos martillazos y abro la puerta está bien, sí, sí un sistema delicado y fiable vamos a hacer martillazos hay hambre vale vale, esto es esto yo creo que es lo que sale en la presentación cuando arranca el juego, no? la estación esta uh vale vamos a ver la otra puerta y la batería es para mí y la sola va bien vale No se vea que fuera. ¡Acayal! 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 No me intento ya, no me he fumado actividad para mí, no, 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 no. La niña para nada, vamos. ¡Quita! ¡Acayal! ¡Acayal! Vale, ya llegó Ya hay otro Ay Dios, ¿cuánto hay aquí? Ya está ahora Estamos perdidos Ya está Ya está Listo, limpia Uy, la que ha pillado ¿Se puede pasar? No, tiene pista de que no Por aquí no se puede limpiar A ver, por aquí No puedo Por lo de la carta La carta, no puedo ¿No? ¿Se puede pasar? ¿Lo medan? Y esto es de la cobre, bueno, es de la cobre de lloro. Ahora, ya va. Esta vez se puede abrir por aquí, no tiene pinta. Ahora bien, recordad que la contraseña... ...de la que se acoged en la contraseña y comence el número 2. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que usar el noxito para desciparar la contraseña. Coger la contraseña y convertirla en número 1. Un cifrado. Ahora soy 12 de la chuela. ¿Y esto por qué? He decidido que vayamos a emplear el nuevo sistema de cifrado para contraseñar los nombres de los proyectos e incluso nuestros identificadores. ¿Y esto por qué? Adiós al doctor. Ahora soy... Se hace la vez el 23. Se hace la vez... Ah, que va hacia atrás entonces, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale. A ver... W... 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 X... Y... Z... Vale. Entonces va en orden inverso. Vale, 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 vale. Pues ya está. Vale. 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 Estoy echando un bicho por ahí, gruñeando, quiere que está cerca ya, voy a entrar por el ladillo, para que no me cojan por mitad de lado, vale, vamos a pasar por las miembros que hay por aquí, demostrando todo, la ametralladora también, fuera, el triple también, fuera, el monte puede pulsar los aditos, sí, nada, ya voy a traer el ledoico, vamos a ver, ya estoy haciendo con mucho cuidado, mirando todo porque he escuchado ahí el gruñeo, y eso puede que sea un sanguinario, y los sanguinarios como que no me van a sentar muy bien, pues yo soy de incultarme y de pegar de lejos, y el sanguinario es a lo estien, y pude reventar un poco más, todo me descuido, vamos a ver, bueno aquí no hay nada, vale, parece que aquí es todo limpio, si, todo limpio, si, todo limpio, bueno, puedo ponerlo por la puerta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por la derecha, me meto por esta puerta, vamos por aquí, vamos a meternos por aquí, a ver? No por aquí, vuelvo a mismo sitio, por donde le he hecho leto, por aquí es por donde he venido, así que no puede ser por aquí, a ver, por aquí es por donde Tampoco es... Aquí nada... Nada... Por aquí tampoco puedo entrar. A ver, voy a ir por aquí. A ver si hay alguna entrada que haya visto. A ver, no lo puedo ver si no. Inicialmente. ¿Eso es un clave? No. No. Bueno, volvamos para atrás a ver si me he dejado algo. Y no lo he hecho bien. Por aquí me sale... Ok, el camp se ha pasado justo por esta puerta. Voy a abrirlo. Ábrelo, por favor. Por cierto. Creo que estoy haciendo un pequeño... Ahora tengo un pequeño anuncio. Oh, eso es muy malo. Habla, Ares. Y esto... Sí. Como pensé. Vamos a hablar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Muchas gracias. Por el seguimiento. Y bienvenido. Si no te... Si no has estado antes. No hay gas. No hay gas. Necesitamos ir a la Pumperum. Estamos con las nuevas misiones de Álvar del Acero. No dobladas. A castellano. No entiendo. Tenemos personas enrederas. ¿Cómo? Sí. Hay algunos ingenieros que vivían aquí. Muy bien después de que las bombas se caen. Parece que han pasado unos años. Lo que significa que tuvieron una manera de combatir. Bueno, tenemos algo para la enredera. Perfecto. A ver qué es. Ver cómo. Encontra la forma de atravesar la enredera estranguladora. Y si le tira la grada. No creo que funcione. Bueno. Aquí marca un sitio para buscar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Parece que hay algún tipo de lab. ¿Sabes que están haciendo algo para lidiar con las bombas? Creo que veo algún tipo de carácter en el grado ahí. Tenemos que encontrar una manera de unlockar esta puerta. 8, 22... Ojo. Espérate. 8, 22, 8. Espérate. Me lo voy a apuntar. Porque se me va a olvidar. Me voy a apuntar la contraseña o se me va a olvidar. A ver. A ver. A ver. Miren. Este pulminecillo lo voy a apuntar. A ver. 8. 22. 8. 26. 14. 22. Y bolsitas foscas. 8, 22, 8. 22. Voy a apuntar las dos. Y probamos la primera y luego la segunda. Si no. Venga. OK. Vale. Y ahora aquí hay que meterla. Otra señal. Para darle con señal número uno. Esto es de la mendo Could. No hace nada. 822 826 14 y ahora hay que buscar varias contraseñas a ver este a ver, debería ser, entonces, open aquí debería ser open, entonces open o b u v w z no pues no open no es total a entonces consigue cristal open s Mama sida sida 8 22 22 23 y open 22 3 tiene que ser esta toma ya listo madre mía ahí va no, mientras... si tú sigue con tu rollo, ok, yo voy a seguir haciendo cosas en cuenta de subida otro, ahí tienes la velocidad no hay tiempo para hablar sobre eso, Iniciate, vamos a buscar una estación donde podamos acceder la línea de agua esto es lo que necesitamos para recuperar los vines con su necesidad potente de incharlo en la pinta para hablarla, bueno, ¿y ahora qué? hay que ir por aquí hay que ir por aquí hay que buscar algo, encuentra para hacer este vaso ministro del agua aquí vamos, parece que se conecta con la línea de agua principal vamos a hablar de pasos próximos hablemos todos estos, venga vamos a por ello voy a subir aquí a Victoria venga, dale, vámonos que nos vamos vámonos que nos vamos, vámonos que nos vamos, vámonos que nos vamos, niños vale ¿eh? bien pero por qué me atacan a mí voy a subir más arriba no, no, no no no, no menú con la... ¡Uuuh! oh no odio, 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 odio es solo malo es el cuerpo a cuerpo de una... mierda es el cuerpo a cuerpo de una caca No sé por qué me ha directado el cipri oculto. ¿Y por qué no te hagan allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Bien, aquí. ¿Por qué? ¡Hangir! 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 ¡Yuché! ¡Hangir! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada. Aquí hay nada. Nada. No tengo ni idea de qué hacer ahora. Por aquí. No aguanto igual nada. Uh, ha petado algo. Esto está bien. Vale, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Se había quedado petardeando esto. No encuentro dónde tengo que hacer y qué tengo que hacer ni dónde voy. Simplemente eso. A ver, voy a quitar todas las otras misiones. Segundaria, fuera. 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 Diaria. Fuera. Vale. A la marca de solamente la que yo quiero hacer. Que es esto. Y ahora como la... Coño... Con todo. Con todo. Con todo. Espérate, espérate que tú no se pueden matar. Yo veré que no se pueden matar. Pues espérate. Ahí va. Y mato. Que le estoy, ¿no? No pasa nada. Vale. Vamos a poner un arma de cuerpo a cuerpo. Vale, espera. Y yo aquí preocupado. Se la cerró. Sí, eso fue el pequeño incidente de la chimenea. Con un bote de alcohol. Y me petó. Y me reventó la cara. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Me ha petardeado el directo, ¿no? Y me va a saltar todo por los aires, por lo que estoy viendo A ver, un segundito Un segundito, por favor, que ahora seguimos un segundo nada más Vale, ahora ya, sí, tengo esto andando, vale, 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 ya está Perfecto, perfecto Nada, nada, que por lo visto me ha hecho un petardeo el... O el OBS, o no sé, algo, algo ha petardeado Y no estaba funcionando bien algo, pero bueno, ya está Y entre eso, y que no sabía que podía romper la enredadera a base de achato Esta quedó un rato dando vueltas, así que... Si no habéis estado, bueno, no os aburréis con... Mientras... ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Que mamá bien? Ya mais, no vaTS ¿Qué ha sido un 7.0 riesgo? ¿Qué pasa? I me saida, en realidad estábamos Bueno, 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 bueno A ver Vale, ya estaba llegando a donde sea A ver, vamos a hacer un ¿Cómo puedo hacer un clic? Bueno, luego me descargo Pues mira, no, el clic es muy fácil El clic, tú coges Y cuando llegues a la, estás en la zona Un poquito más adelante De donde tú quieras sacar un clic Le das a Alt X ¿No? Alt X Era Alt X o tecla de Windows X Es que no me acuerdo, una de las dos Y automáticamente te saca una nueva pestaña Del navegador Y te coloca el clic Y te pone ya para que tú elijas Desde donde hasta donde quieres que llegue Y el título y todo el rollo Vale, ya estaba aquí ¿Ahora qué? Ahora para acá Verificar el cerrado de la bomba Hostile robótica Entity That's troubling Be on the lookout Pues venga A liarse, hostia, con los robóticos Eso, Alt X Oh, ahí se va a hacer Ahí está No, 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 no O n-o-o-o que me funde, que me funde pero como me aderezas tío peligro, como que peligro y tu, dispara a Vargo venga, montón, vaya tela voy a dar uy, qué estimada, ¿no? no le hago nada corre, 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 corre creo que va a saltar el DC no le hago nada no le hago nada madre mía, madre mía uy, corre, 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 corre corre, 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 corre no le hago nada no le hago nada madre mía eso fue un asaltar que se quedó como una... ¿sí? lo que sea que sea, está muerto y deberíamos estar able de levantar el lockdown vamos a volver a ese terminal muy bien tío muy bien tío venga, gracias nos vemos otro día uff, me ha costado, ¿eh? me ha costado cuando terminemos con esta misión yo creo que vamos a ir cortando ya, ¿no? hemos echado un buen ratito aquí así que creo que queremos sacar rendimiento verificar el interior de la bomba venga, otra vez es posible que tenga el gráfico y eso es eso es hora de volver a Ares él tiene algo que hacer con esto venga vamos a ver a ver ¿dónde está? está chulo ¿dónde está chulo? joder y he seguido de nuevo ¿dónde está chulo? venga, llame ¿dónde está chulo? Ahora se mueve, al final, ya esta, carne, 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 me comía, vale, ahora vamos a ver, por aquí, que es lo que quiera. Venga, abre ya, a cargo. Fea, eres de cerca ya. Mía, mía. Fea. ¿Qué te pasa en la boca? Acabado. Ok, veamos. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué te pasa en la boca? ¿Qué te pasa en la boca? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa en la boca? Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y... ¡cifí en mí ahora! Yo incluso me voy a llevar el camino, así que si te cambiaste tu mente, será fácil de dispararme en la parte. Vale, ya estamos aquí. Vamos a mirar lo que nos hace falta. Ya hay de Casey. Me lo quedo. Quiero que me voy a ir al camino. No hay de Casey. Me lo quedo. Quiero que 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 me lo quedo. Vamos para allá, un estable que ya llega poco, os dejo tranquilo, ya no tenéis que aguantarme hasta mañana por lo menos. Está aquí. Está adelantado ahora, ¿eh? ¿No hay enemigos? Toma, anda, quédalo todo. Sí, venga, toma. Déjame mirar lo que encontré, solo necesito un minuto para revisarlo. Bueno, señores, voy a poner mientras que seguimos con esta pistería. Voy a poner un segundo, un minuto, y me van a matar por ponerlo. Eso es el castigo de la rival. Ah, 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 ah. Ya está. Venga, ¿ahora qué? Vamos otra vez a la... madre mía. Bueno, parece que Cassie... Yo creo que sería una buena idea para mirar la evidencia. Me gustaría estar en la misma pestaña. Sí, parece que esto fue un viaje rutinoso. No, 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 no. No, no, no. Me gustaría ver. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. blablabla y espero que sea y espero que sea si pudiéramos determinar dónde Blackburn tomó este grupo, podríamos estar podremos encontrar a Cass... te encuentro allí bien bueno vamos a pegar a Tervo y nos vamos a voltearla guardamos las cosas subo el nivel y piniquitamos ya y esto vale, vamos para, 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 para voltearla a ti